Muy emotivo que el público jamás olvida, yo creo que a pesar de que todo el mundo me critica, todo el mundo habla, yo creo que voy a ser el terror de ciertas empresas y yo no lo quiero ser, yo quiero ser una persona más que viene a trabajar, para mí es algo muy, muy emotivo ver el nombre de místico retumbar y a la vez gritar el nombre de sin cara. ¿Cambias la máscara? Un poco la cambio, yo creo que si hice un cambio de un gran personaje que fue místico, cambiarme a sin cara y ahora cambiar un poco de imagen no me da miedo, ya lo dije yo ahorita, la máscara, el nombre no hace al luchador, el luchador hace el equipo, hace la máscara. ¿Estás fuera de WWE? Me he mantenido al margen de todo el porqué, porque la verdad pues, yo hacía llamadas a la oficina de Stanford, WWE, no me reciben la llamada, no me dicen nada, yo dije que no sabía mi estatus de WWE, si estaba afuera, estaba adentro, veo otro sin cara allá adentro, no sé qué es lo que esté pasando, eso me desconcentra un poco, me preparo día a día más, hago un poco de cambios, yo creo que esto lo voy a ver más adelante de mi personaje. ¿En tu cabeza está el poder utilizar otro nombre? Está todo, puedo usar mi nombre, puedo cambiar de nombre, yo creo que la verdad si no me gusta meterme en problemas, simplemente mis abogados van a ver todo eso, no voy a dejar de luchar y así me tenga que cambiar de nombre yo lo diré públicamente y qué mejor para tercera caída que son los que me han seguido con mi carrera, ahí lo voy a decir que es lo que va a pasar y por lo tanto yo creo que agradecido con toda la gente, con todos los medios del apoyo que me han brindado. Muy polémica la función en tu regreso, porque juntaste a AAA, juntaste al Consejo, algo que nadie podió hacer. Mira, no hablamos de egos, no hablamos de nada, la sombra me conoce como un ser humano como lo que soy, yo lo apoyé muchísimo cuando él era el brillante, yo le pido el favor para el aniversario de mi gimnasio, él se ofrece como un gran ser humano apoyarme, ayudarme y sobre todo a luchar, a lo mejor traje empresas diferentes con independientes, pero yo creo que no revuelvo las empresas en la lucha estrella, revuelvo a lo mejor AAA conmigo y con el Consejo, pero son mis hermanos, fue lucha de hermanos en realidad, Warrior acepta la invitación que le hacemos para esta gran función, Warrior es independiente, no tiene por qué molestarse ni una empresa, el oriental es independiente, mis hermanos lo hicimos de familia porque es un aniversario de una propiedad mía que es el gimnasio y pues la sombra te repito, un gran ser humano que me está ayudando a lograr hacer un gran...